El día viernes, 4 de septiembre, la Dirección de Deportes de Apaseo El Alto inauguró el tercer torneo interescolar de fútbol 7 nivel secundarias y preparatorias, en sus ramas varonil y femenil con la participación de escuelas de cabecera y de las comunidades, en mensaje del director de deportes. Se pidió a los participantes mantuvieran el fuego limpio y ser respetuosos con sus contrincantes. También se agradeció a los directivos, docentes, entrenadores y padres de familia que siempre les dan. Acompañamiento a sus hijos, los chicos de la secundaria, Justo Sierra y Felipe Carrillo, así como de las preparatorias Instituto Milenio y CECITEC, jugaron el juego inaugural en unos muy emotivos encuentros. Se solicita tu ayuda para localizar a los familiares de María José, Ángel Arturo y Camila Celeste, cualquier información favor de comunicarte a los teléfonos que están en cada imagen. El gobierno municipal con apoyo de la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato, realizó la entrega de 31 mochilas y kit de útiles escolares a los alumnos que cursan sus estudios en la UVEC de Apaseo el Alto, esto como un incentivo para que los jóvenes puedan seguir estudiando. En el primer minuto del día jueves, la presidenta municipal, Monserrat Mendoza Cano, refrendó el compromiso de continuar trabajando para garantizar la seguridad de los habitantes de Apaseo el Alto, donde solicitó trabajar con lealtad y compromiso de servir a la sociedad. Cobijados por el lema Los Buenos Somos Más y en continuidad al frente del gobierno municipal, Monserrat Mendoza Cano, rindió protesta para el periodo administrativo 2024 a 2027, ante más de mil ciudadanos que se dieron cita en el jardín principal luego de realizar la primera sesión solemne del ayuntamiento, conformada por un síndico, cinco regidoras y tres regidores. Protesto cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución política del estado de Guanajuato y las leyes y reglamentos que de ellas emanen, desempeñando leal y patrióticamente el cargo de presidente municipal que la sociedad me ha conferido, dijo Monserrat Mendoza. Durante la ceremonia, la primera mujer electa consecutivamente de Apaseo el Alto, aprovechó para presentar un extracto de su plan estratégico que implementará en el programa de gobierno 2024 a 2027, basado en el reforzamiento de la seguridad, la atención a grupos vulnerables y la cimentación de la casa de los apaseoaltenses. Mendoza Cano, destacó que seguirá optimizando el presupuesto para la realización de más obra pública, desarrollo de programas de apoyos, cultura y espacios deportivos como el programa de Madres Emprendedoras, Abrazando Corazones. Entre las acciones más destacadas estarán la Feria del Mueble y la Feria Ganadera con o nuevas actividades para el turismo. Será importante el impulso a comerciantes, fabricantes y productores. En materia de seguridad del programa Seguridad Colectiva a la Par, se buscará la colocación de cámaras de vigilancia con vecinos del municipio y continuar generando las condiciones para establecer la paz. Para finalizar su mensaje, Monserrat Mendoza citó a Macabeos 3 a 19, diciendo en una batalla, la victoria no depende del número de soldados, sino del poder que viene del cielo, trabajando por hacer el bien porque Apaseo el Alto es un municipio valiente, que ha defendido lo que más amamos, que son nuestras familias. En representación de Lidia, Denise García Muñoz Ledo, gobernadora constitucional de Guanajuato, asistió María del Rosario Corona Amador, secretaria del Nuevo Comienzo del Estado de Guanajuato. Rolando Fortino Alcántar Rojas, diputado presidente del Congreso del Estado, Juan Mauro González Martínez, secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, Karen Hernández Jiménez, representante de Poder Judicial y el coronel Edgar Alonso Arroyo Salinas, representante de la decimosexta zona militar, quienes acompañaron al presidio. La gobernadora Lidia Denise inauguró la Industrial Transformación México 2024, la feria más importante de la industria 4.0 en México y América Latina. Les dio la bienvenida a las 275 empresas líderes de más de 30 países que participan en este gran encuentro. Así inicia la 52 edición del Festival Internacional Cervantino. Con un espectáculo único y tradicional, la guelaguetza desde Oaxaca. Durante 16 días, las calles se llenarán de arte y cultura. Este año, más de 3.271 artistas participarán, incluyendo 2.685 nacionales y 586 internacionales de 24 países. El Festival Internacional Cervantino ofrecerá 130 funciones de artes escénicas y 116 espectáculos. Para detallar y garantizar legalidad, objetividad, certeza, transparencia e imparcialidad en cada una de las etapas del proceso de elección popular de jueces, ministros y magistrados, como establece la Reforma al Poder Judicial, la presidenta Claudia Seinbaum Pardo envió dos iniciativas al Congreso de la Unión. Con el objetivo de garantizar el derecho a la salud de personas adultas mayores y personas con discapacidad, la presidenta de México, Claudia Seinbaum Pardo, anunció la implementación del nuevo programa para el bienestar, Salud Casa por Casa. El presidente municipal de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, junto al Ayuntamiento de Celaya, tomó la protesta a los nuevos funcionarios públicos que hicieron el compromiso de servir a los señores. Toma de protesta del Ayuntamiento 2024 a 2027 de Salvatierra, encabezado por el ahora presidente municipal José Daniel Sámano Jiménez. Toma de protesta de Saúl Trejo Rojas, como presidente municipal de Tarimoro en la administración 2024 a 2027. Toma de protesta del Ayuntamiento 2024 a 2027 de Moroleón, encabezado por la ahora presidenta Alma Denise Sánchez Barragán. Este miércoles, la delegada nacional de Movimiento Ciudadano en Guanajuato, Yulma Rocha, junto a miembros del Comité Estatal del Partido, encabezó una rueda de prensa en la que expresó su preocupación por la crisis de violencia que afecta a Guanajuato. Rocha destacó la urgencia de que la gobernadora presente su programa estatal de seguridad conforme a lo dictado por la ley. Es urgente que el gobierno presente el programa estatal de seguridad que la ley exige, con acciones claras, plazos definidos y la participación de expertos en seguridad y representantes de la sociedad civil. Dicho programa debe atender las causas de la violencia de manera estructural, garantizando los derechos básicos de las y los guanajuatenses, priorizando la protección a las juventudes, combatiendo la corrupción y la impunidad que debilitan las instituciones del Estado, y estableciendo un canal de apertura y diálogo transparente con la ciudadanía. El nuevo comienzo debe ser una oportunidad para que Guanajuato recupere la paz y la esperanza, pero esto solo será posible con voluntad política, compromiso social y acciones inmediatas. «No podemos permitir que la violencia siga escalando y cobrando más vidas», expresó Yulma Rocha. El Papa Francisco envió una carta a los 21 nuevos cardenales, a quienes creará en un consistorio que se realizará el próximo 7 de diciembre, en la víspera de la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Con la creación cardenalicia entrarás a formar parte del clero de Roma. ¡Bienvenido! Una pertenencia que expresa la unidad de la Iglesia y el vínculo de todas las Iglesias con esta de Roma, escribe el Santo Padre en el texto dado a conocer este 12 de octubre, día de la Virgen del Pilar, por la oficina de prensa del Vaticano.